El sistema de rastreo de la moto dice que el gran Steel está por ahí. ¿Ahí dónde? No podemos encontrarlo. ¡Justo aquí! Bueno, si vamos a rescatar a Steel para su espectáculo, será mejor que averigüemos dónde está. Muy bien, amigos, busquemos por todas partes. ¡Fa-ru! Ya llegaron todos para el espectáculo. Yo digo que nos vayamos. ¡No, Buster! Tenemos que encargarnos del público. Vinieron a ver acrobacias. Supongo que tenemos que hacer eso. Pero no sé hacer acrobacias. Son difíciles y peligrosas. ¡No, yo me voy de aquí! Tenemos que hacerlo por el gran Steel y por Ricky. ¡Sigan así! ¡Es más adelante! ¡Miren! ¡Es el paracaídas de Steel! Tiene que estar en alguna parte cerca. ¡Ah! ¡Asombroso! ¡Asombroso! ¡Tal vez se convirtió en una roca! ¡Steel! ¿Eres tú? ¡Di algo! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡El gran Steel! ¡Ay! ¡Se convirtió en una roca! ¡No! ¡Vino de ahí! ¡Steel! ¡Estás ahí! ¡Oh, hola, Ricky! Lo siento. Tomé una pequeña siesta. Es muy cómodo aquí adentro. Debo conseguir mi propia roca para tomar siestas. ¿Cómo llegaste ahí? Cuando me solté del paracaídas, me caí en este agujero. ¿Te caíste? ¿Fue grandioso? ¡Por supuesto! Todo lo que hago es grandioso. Pero hubo un derrumbe y esta roca cayó encima. ¡Te sacaremos! ¡Amigos! ¡A robar! ¡Oh, qué buena frase! ¡Aquí vamos, Tim! ¡Mi neumático es atascado! ¡Oh! ¡Oh, pero por supuesto! ¡Son unos grandiosos neumáticos! ¡Amigos! ¡Ayúdenme! Tenemos que mover esta enorme roca y necesitaremos una grandiosa fuerza de arrastre. Podríamos utilizar la moto de acrobacias para moverla. Pero está atascada. Y tiene un neumático desinflado. ¡Ah, ustedes pueden! Ahora, digan esa increíble frase otra vez. ¡Amigos de turistas, a rodar! Oh, la primera vez sonó mejor. Bien, Buster. Solo haz lo que yo. ¿Tú? ¡Somos el espectáculo de apertura del Grand Steel! ¡Tarán! ¡Muy bien! ¡Inténtalo! ¡Tarán! ¡Espero que regresen pronto! ¡Ya no! ¡Esto es divertido! ¿Necesitas ayuda, DJ? Es en el ámbito. ¡Uau! ¡Jejeje! ¡Squidum! ¡Squidum durum 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 durum! ¡Squidum durum! ¡Soy! ¡Oh! ¡Hola! Entonces, ¿siguen siendo grandiosos? Lo intentamos todos, Dil. No podemos desatascar la moto de acrobacias. Ah, bueno, ya pensarán en algo, ya que son grandiosos. ¿No te preocupa que no podamos hacerlo? No, no me preocupa. ¿Por qué no? Nosotros sí. Sí, pero es porque todavía no saben lo grandiosos que son. Yo sí. Pero no somos grandiosos. No pudimos hacer bien tu espectáculo y por nosotros estás aquí. Y no te podemos sacar. ¡Sí! Oye, Lu, ¿en qué eres bueno, además de ensuciarte? Ah, bueno, puedo impulsarme muy alto y mis ruedas funcionan muy bien en la tierra y las rocas. ¡Increíble! Entonces hazlo. ¿Qué me dices tú, escutio? Bueno, creí que era buena manejando dispositivos, pero... ¡Lu, eres! Así que hazlo. Muy bien. Y ahora, DJ, sé que eres bueno reparando cosas. Sí, pero no pude reparar la moto de acrobacias. Ya lo intenté. ¿Solo porque no lo has logrado? ¿No quiere decir que no puedas? ¡Sí! Y tú, Ricky, si la moto de acrobacias va a mover esta roca, necesitará un gran conductor. No puedo conducir la moto de acrobacias. ¡Por supuesto que puedes! ¡También eres grandioso! Amigos motociclistas, ¡a rodar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mucho mejor! ¡Ja, ja! ¡Clubs y Boosters, vamos! ¡Oh, guau! ¡Soy grandiosa! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Bien hecho, amigos! ¡Estamos listos para rescatar a Steel! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Gracias, gracias! No sabía que podía hacer eso. Eres muy bueno, pero no durará mucho. Ya deben estar cerca. El camino está despejado, Ricky. DJ, ¿el neumático está listo? ¡Reparado! ¡Está listo! ¡Bien! ¡Abróchense el cinturón! Estamos listos, Ricky. Muy bien, amigos. ¡Rescatemos a Steel! ¡No! ¿Listo, Steel? ¡El gran Steel siempre está listo! ¡Solo un poco más! ¡La roca no se mueve! ¡Necesitamos más impulso! ¡Scutio! ¡Levanta el cañón! ¡Más bajo! ¡Un poco más de potencia! ¡No se mueve! ¿Seguro de esto, Ricky? ¡Prepárate para algo grandioso! ¡Ah! ¡Esa fue buena! ¿Puedo usarla? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Grandioso! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Sí, vamos! ¡Soy libre! Les dije que eran grandiosos. Ahora vayamos al espectáculo. ¡Vamos, Ricky! Espera, Steel. Te llevaremos ahí a tiempo. ¡Prepárense para lo grandioso! ¡Sí! ¡No lo puedo creer! ¡Estoy conduciendo la moto del grand Steel! ¡Ah, increíble! ¡Increíble! Ya no puedo hacer más acrobacias. ¡Tenemos que continuar! ¡Toot! Todo es maravilloso, pero todos quieren saber dónde está Steel. ¡Sí! Ah, no se preocupen. Steel está bien. Solo tuvo un accidente. Con un cañón. Ricky y los demás lo están buscando. Tenemos que ir a ayudarlos. Podrían estar atrapados. Podrían estar en cualquier parte. ¡Sí! 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 No te preocupes. No sabía que podía contar con ustedes. Reconozco lo grandioso cuando lo veo. ¿Y ustedes cuatro? ¡Son grandiosos! Ahora, hora de ser grandiosos una vez más. ¡A sus lugares! ¡Tenemos un espectáculo que hacer! ¿Quién está listo para ver algo grandioso? ¡Sí! Música. Música. ¡Láseres! Pista lista. Aquí vienen Steel y su compañero de acrobacias. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Llévanos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eh! ¡¡Vamos, english! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Llevo dos vueltas! ¡Tres! ¡No cuenten! ¡Sólo sigan hasta que nos cansemos! ¡Oh! ¡De nuevo en una rueda! ¿Cómo lo haces? ¡Yo tengo tres! Tendré que pedirles que se orillen. Por favor. ¿Cuál es el problema, oficial? ¿Saben a qué velocidad vivan? De hecho, no. Pero apuesto a que fui el más rápido. Por seguridad. Deben ir mucho más despacio en las vueltas. Y siempre en dos ruedas. ¿Cuáles dos? ¡Yo tengo tres! ¿Les quedó claro? ¡Sí, señor! ¡Señor motocicleta de policía! Bien. ¿Estuvo bien? Intento ser una motocicleta de policía, de verdad. Lo hiciste bien. Seremos más cuidadosos. No lo sé. No sé si lo hago bien. ¡Oigan, chicos! ¡Más despacio! Hola, amigos motociclistas. ¿Cómo están? ¡Cuidado! Eso estuvo cerca Gracias, Ricky Increíble Perdón, amigos motociclistas Mi gancho de remolque ha estado flojo todo el día Como si tuviera vida propia Pero ya todo está bien Por suerte, Ricky estaba aquí Esos botes de pintura los hubieran empapado de otro color Muy bien, Ricky Sí, muy bien Buena parada, Raga Eso fue increíble No sé si diría que fue increíble Eres increíble Yo sería una mejor motocicleta de policía Si pudiera hacer esas cosas Bueno, debo hacer un poco de entrenamiento de rescate Puedes venir si quieres Sí, ¿puedo? Ah, sí, por favor, Ricky Está bien, ¡vamos! Voy a pasar Oye, Ricky ¿Esto es parte del entrenamiento? ¿Lo hago como tú? Aún no hemos empezado Pero estoy haciéndolo bien Está bien para mí Ricky, tienes un admirador Ahora vamos a entrenar Muy bien, Buster Calentemos para el entrenamiento Conos de tránsito ¡Listos! No los derriben Sígueme, Buster Entendido ¡Ups! Ese último no cuenta Esta vez lo haré como tú, Ricky Muy bien Ahora, ¡hagamos zoom! ¡Sí! ¡Casi! Fue casi como tú, ¿verdad, Ricky? Bueno, sí fuiste como otro Ricky ¡Sí! ¡Seré el otro Ricky! ¡Seré la mejor motocicleta de policía! ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! Una verdadera motocicleta de policía Debe ser buena en esto Es casi imposible escapar de la cámara de zoom ¿Puedes escapar de ella, Ricky? Lo intentaré Entonces yo también lo haré Voy a perseguirlos con ella Y tratarán de evitar que los golpee así ¡Oye! ¡Hen a quien golpeas! ¡Oh! ¡Me encanta este reto! ¿De verdad? Entonces a mí también En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso no cuenta! Nunca dije que ya estaba listo ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Oh! ¡Puera! ¡Eso estuvo cerca, Ricky! ¡¿Cómo?! ¡Wow! ¡Pantástico! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Mi turno! ¡No me atraparás! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Wow! ¡Te golpeó! ¡No puedo creerlo! Siempre que hemos hecho ese entrenamiento Nunca te había golpeado Buster Creo que tal vez debería entrenar solo Ah Entiendo Tal vez tú puedes hacer el reto solo Y yo te veo ¿Para qué me molesto? Nunca seré capaz de hacer las cosas como tú Solo quería ser la motocicleta de policía más increíble Al estilo Ricky Pero creo que nunca lo seré Pobre Buster ¡Vamos, amigos! ¿Y si intentamos ejercicios diferentes? Algunos que no sean tan difíciles como los míos Hazlos como tú Como Buster ¿Cómo puedo hacer eso? Cada uno hace las cosas a su manera ¿Quieres ver cómo hago las cosas? ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Wow! Sí Así es como hace Loop las cosas Pero me gusta cómo las haces tú ¿Por qué no puedo ser como tú? ¡Oh! Oigan ¿Ese es Maxwell? Maxwell ¿Qué te pasa? Hola, Ricky El remolque se desenganchó otra vez Creo que voy a necesitar un poco de ayuda ¡Wow! ¡Las tenemos! No te preocupes, Maxwell Ricky, al rescate Revisión de velocidad Poiner listo Visor listo Equipos, ¡vamos! Buster también al rescate ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! Ricky ¿Qué vamos a hacer? DJ Intenta engancharte al remolque ¡Ah! ¡Ah! ¡Spotio! ¡Ayúdame! Entendido, Ricky ¡Ah! 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 ¡La pintura! ¡Pégatelo a Loop! ¡Loops y Monsters! ¡Vamos! ¡Loop a la derecha! ¡Loop a la izquierda! ¡Soy Looptástico Ernesto! ¡Listo para ser enganchado! ¡Copak, ahora! ¡Sigan empujando! ¡Lo lograremos! Es muy pesado. Ricky, hay pequeñas motocicletas allá. ¿Qué harías tú? Tienen que moverse. ¿Sabes cómo hacer eso, Buster? Eres una motocicleta de policía. Es cierto. Soy una motocicleta de policía. ¡Enganchado! ¡Listo, Ricky! ¡Tira! ¡Es hora de arrancar! ¡Eso es, DJ! ¡Tira! ¡Oh! Esto es mucho más fácil de lo que pensé. ¡Deténgan ese remolque! ¡Tiene vida propia! ¡Buster! ¡Váyanse! ¡Miren! ¡Escuchen, chicos! ¡Deben irse! ¡Esto es una calle, no un patio de juegos! ¡Está bien! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gracias, Buster! ¡Gracias por su cooperación! ¡Tengan cuidado! ¡Todo el mundo! ¡Empuje! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Bueno, estuvo cerca! ¡Si este remolque hace otra locura, tendré que conseguir uno nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buster! ¡Salvaste a esas motocicletas! ¡Buen trabajo! ¡Y lo hice como Buster! Ahora, ¿sí me disculpas? ¡Avancen! ¡No hay nada que ver aquí! ¡Todo está bien! Me gusta cómo hacen las cosas, Buster. ¡Emergencia! ¡Dense a brisa! ¡Hay una emergencia! ¿Qué tipo de emergencia? ¡No lo sé! ¡Pero tú te dijo que era grave! ¡Zomi fuera! ¡No! ¡Esperen! ¿Esa es la emergencia? ¿Un juego de motobol? ¡Es porque el balón hace eso! ¡Ayuda! ¡Se descontroló desde que empezamos a jugar! ¡Y no se detiene! ¡Pues no parece una emergencia! ¡Ah! ¡Sí es! ¡Una emergencia! Bueno, ya estamos aquí. Así que... ¡Vamos a... ¡Wow! ¡No! ¿Sabemos cómo terminar un juego de motobol? ¡Sí! ¡Hay que anotar un gol! ¡Wow! ¡Los motobolones no hacen eso! ¡Atrápalo, DJ! ¡Lo tengo! ¡Ups! ¡Es como un resorte saltarín! ¡Este no es un motobalón normal! ¡Alguien lo cambió! ¡Es una broma! Y donde hay una broma, está cerca el bromista. Pero... ¿quién pudo hacer una broma como esta? No lo sé, pero creo que debemos encontrarlo antes de que ataque de nuevo. ¡Muy bien! ¡Ustedes hagan eso! Y yo iré a lavarme al motolavado. ¡Estoy muy sucio! Tú siempre estás sucio. ¡Sí! Pero tengo que quitarme esto para tener espacio para ensuciarme después. Un monstruo espumoso. ¡Troy! ¡Ashley! ¡Miren! ¡Es un monstruo espumoso! Solo es una broma. Hemos estado haciendo bromas todo el día. Estoy seguro de que nos salen muy bien. ¿Fueron ustedes los que hicieron que ese balón saltara y saltara? Silencio. ¡Ahí viene! ¡Guau! 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 ¡Eso fue mucho jamón! ¡Guau! 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 ¡Qué gracioso! Mi mamá dice que me río muy fuerte, pero las bromas son divertidas. Por eso me río muy fuerte. Sí. Tuve una increíble idea. Esa fue mi idea. Yo lo pensé, lo dije y lo hicimos. Y fue muy buena. Pero mis amigos están buscando al bromista. Debería decirles que son ustedes. ¡Oh! ¿Quieres hacer una broma? Puedes ayudarnos. Es gracioso y divertido. Bueno, me gusta la diversión. ¡Pero primero, burbujas a mí! Pensemos. Si yo fuera un bromista, ¿qué tipo de broma haría ahora? ¿Ah? Ah, supongo que algo con burbujas. El motolavado de Maxwell. Bueno, Loop, tú hablas con el oficial Bunker y yo le hago la broma. Y va a ser divertido, ¿verdad? Muy super extra divertido y gracioso. Ah, oficial Bunker. Quisiéramos que nos explique las reglas de tránsito. Ah, claro. ¿Pero cuáles? Todas. Nos gustan las reglas. Bueno, ¿y a quién no? Muy bien. La regla número uno es el límite de velocidad. Oh, esa es muy fácil. Regla número dos. Gracias. Ya entendimos. Adiós, oficial Bunker. Ah, muy bien. Tengan cuidado. Oh. ¿De dónde habrá venido ese ruido? Oh, no es por ahí. Oh. Será mejor que llegue al fondo de esto. No. Tenía razón. El rastrón nos trajo al motolavado de Maxwell. Ah, estas son demasiadas burbujas. Maxwell, ¿qué pasó? Alguien puso demasiado jabón y el motolavado se descompuso. No estará en servicio al menos por un día. Tal vez serán dos días. ¡El bromista! Aquí hay huellas de neumáticos. Voy a tomar fotos. Chicos, ¿escucharon ese ruido? Creí que venía de aquí. Pero ya no se escucha. Ahí está otra vez. No se mueva, oficial. Era esto. ¿Pero qué era eso? ¿Quién puso eso ahí? ¿Vio a alguien hace poco? Bueno, veamos. Oh, tuve una gran charla sobre reglas de tránsito con Ashley y Luke. ¿Ashley y Luke estaban interesados en las reglas? ¿Qué? ¡Ah! Estas huellas son de Luke. Debió estar aquí cuando pasó la broma del jabón. No me extraña que Ashley lo hiciera. Pero si Ashley estuvo aquí... ¡Troy también! ¿Pero Luke? ¡Ah! 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 Esto de las bromas! ¿Tenemos que hacer esta? ¿Blip se podría asustar? ¡Blip se asusta de todo! ¡Se asusta hasta cuando estornuda! Será divertido. La palabra diversión es divertida y graciosa. Repetí divertido. Divertida es una palabra divertida. ¡Ah! 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 ¡Ayudarte! ¡Aquí tienes! Un momento. Aquí hay algo extraño. ¿Te comiste todo el pepperoni? No. Te prometo que no. Bueno. Está bien. Gracias, Luke. No puedo sospechar nada porque eres mi hermano. ¡Blip! ¡Espera! ¡Reanázame esa pizza! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que salió de la caja de pizza? ¡Ah! ¡Fue increíble! Somos los mejores bromistas en el mundo. Fue gracioso, ¿verdad? Ya no creo que sea gracioso. Pues sí lo es. Apuesto que hay muchas bromas que podemos hacer en el parque. ¡Uy! ¡Vamos a hacer bromas al parque! ¡Será muy gracioso! Parque y diversión. ¿Estás bien, Blip? Estoy bien. Creo que todo esto fue un poco gracioso. ¡Chicos! ¡Ya sé quiénes son los bromistas! Sí. Nosotros igual. Entonces son Ashley, Troy y tú. ¿Verdad? No... Bueno... Sí, sí era. Pero ya no es divertido. Y... Los dejé. ¡Vamos! ¡Tenemos que ir al parque! ¿Al parque? ¿Para qué? Esta masa pegajosa hará que el tobogán sea un desastre. Será la mejor broma de todas. ¿O hay algo más gracioso? Yo no lo creo. No hay nada más divertido que esto. Oh, eso sí que está resbaladizo. ¡Troy! ¡Ashley! ¡Tienen que detenerse! ¡Shh! ¡No le digan a nadie! ¡Esto va a ser muy divertido! No para el que se resbale con eso. Las bromas eran graciosas al principio, pero ya fueron muy lejos. ¡Esto ya no es gracioso! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me estoy riendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! 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 Me gusta la velocidad, pero esto ya es mucho. ¡No me gusta! ¡No me puedo sostener! ¡Yo lo detendré! ¡Loop! ¡Es hora de un salto de loop! ¡Bien! ¡Loopze boosters, vamos! ¡Vamos! DJ, pon la bolsa de aire por allá. Gracias, chicos. Sí, gracias. No más bromas por hoy. No más bromas nunca más. Algunas bromas son graciosas. Solo sé a quien le hacen la broma. También piensan que es gracioso. Bueno, ya no haré más bromas. Voy a hacer otras cosas para las que soy muy bueno. Como cualquier cosa. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿De dónde viene eso? ¿Escuchan eso, chicos? Bueno, eso fue muy gracioso. Vamos a limpiar el tobogán. ¿Alguien ha visto a Loop? Dijo que nos veríamos. Mira esto, Ricky. Lo llamo el tuesta-tornidor. ¿Ven por qué lo llamo así? Ahora, Loop-lo-lupeo al estilo Loop. ¿Querrás decir que Loop-loopea el lupeo? ¡Eso suena mejor! Y ahora, el mejor truco de todos. La vuelta hacia atrás en círculo. Me gusta desde ahora. ¡Wow! ¡Increíble, Loop! ¡Gracias! ¡Gracias! Eso fue increíble, Loop. Pero nadie es más rápido que Ricky y Zoom. ¡Una carrera al parque de diversiones! ¡Mantener el ritmo! ¡Apuesta que no puedes! ¡Barrón! ¡Soy el rey del deslizador! ¡Mamá! ¡Papá! ¿En dónde estrapan? ¡Te estábamos buscando! ¿Qué hay en la caja? ¡Oh, vaya! ¡Te diste cuenta! ¡Ya había visto una caja de ese tamaño y de esa forma! ¡Estoy segura de que sí! Ricky, ¿recuerdas que pediste algo muy especial y pensaste que nunca llegaría? Bueno, finalmente llegó. ¡Me está bien! ¡Jejeje! 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 ¡Mi propio deslizador, Baroom! ¡Oye! ¡Es igual al mío, pero más nuevo! ¡Gracias, mamá y papá! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Se parece mucho al de Loop! ¡Ahora podemos deslizarnos juntos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Solo escucha eso! ¡Oh! ¡El mío suena viejo ahora! ¡Hace ruidos! ¡Eso no importa! ¡Vamos! ¡Baroom! ¡Oh, oh! ¡Loftástico! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Los deslizadores, Barroom, son increíbles! ¡Ja, ja! ¡Sígueme, Ricky! ¡Nunca atraparás al rey del deslizador, Barroom! ¡Oh! ¡Lo hiciste! ¡Listo, tordedor! ¡Wow, wow, wow, wow! Ahora entiendo por qué lo llamas así. ¡Ahora pase por el circuito! ¡Sí, tú lo dices! ¡Loftástico! ¡Háganlo otra vez! ¡De cabeza! ¡Oh, eso es demasiado! ¡No puedo ver! ¡Vicky! ¡No me vas a creer esto! ¡Eso no es un deslizador! ¡Oh! ¡Pero parece uno! ¡Tiene el deslizador y el Broom! ¡Sí! ¡Pero es el Mega Deslizador Broom! ¡Oh! ¿Un Mega Deslizador Broom? ¡Pero se parece al mío! ¡Cierto! ¡Pero tiene el modo Turbo! ¡El tuyo no tiene el modo Turbo! ¡Oh! ¡O Silurope! ¡Oh! ¡Wow! ¿Cómo hice eso? ¿Es todo? ¡Wow! ¡Modo Turbo! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¿Cómo hago eso? Necesito el modo turbo. Lo siento, Loop. Solo es posible en el mega deslizador. ¿Chicos, vieron eso? Es lo más rápido que he ido. Y lo más alto. Y lo más aturdidor. Quedé aturdido solo de verte. ¡Mira! Así está mejor. No es un tástico, Loop. Está bien. ¿Quieres que volemos otra vez? Volar es aburrido. ¿Aburrido? Está bien. ¿Podemos hacer algo más? Loop nunca se aburre de volar. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Scutio? Hola. ¿Puedes decirle a Ricky que ya es hora de cenar? Será mejor que venga a casa. Mensaje recibido, señora Zoom. Lo siento, chicos. Tengo que irme a casa rápido. Y ya sé cómo hacerlo. ¡Los veo después! ¡Nadie puede alcanzarme! Un momento. Un momento. ¿Este es mío o es el mega deslizador Roon de Ricky? Oye, ¿ese no es el de Ricky? ¡Adelante! Creo que ese era el deslizador de Ricky. ¡Vamos! No quiero que se enfríe la cena. Es mejor que use el modo Turbo. Eso fue raro. ¿Cómo puede estar roto tan pronto? Es una marca nueva. A menos que... ¡Hace ruidos! ¡Es el deslizador de Loop! ¡Vamos! ¡Es el deslizador de Loop! Veamos. Parece nuevo y no hace ruido. ¡Sí! ¡Este es el mega deslizador Roon de Ricky que tiene el modo Turbo! Y no creo que le importe si lo pruebo solo una vez. ¡Modo Turbo! ¡Loop! ¿Ese no es el deslizador de Ricky? ¡Sí, lo es! Y también tiene... ¡Oh! ¡Creo que tienes que regresarlo! ¡Lo haré! ¡Después de un poco más de diversión! ¡Oh! ¡Aquí está aturdidor! ¡Oh, no! ¡Lo está haciendo de nuevo! ¡Loop! 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 ¡Ten cuidado! ¡Soy el rey del deslizador Roon! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo que está pasando no es bueno! ¡Modo Turbo apagado! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡El modo Turbo no cesa de ir muy rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Debemos llamar a Ricky! ¡Vamos, DJ! ¡DJ! ¡Scutio! ¿Qué pasa? ¡Loop necesita ayuda! ¡Oh! ¡DJ! ¡Vamos a necesitar tu bolsa de aire! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Coiler listo! ¡Pisor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Vamos! ¡Ooooh, wow, wow! ¡Ooooh, aahed! ¡Driилisir! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaları! ¡Todo está bajo control! ¡Ricky, lo siento! ¡Toome un deslizador! ¡Fue casi un accidente! ¡Bueno, no tanto! ¡No te preocupes por eso ahora! ¡Voy a ayudarte a bajar! ¡Estoy bien! ¡No se preocupen! ¡Lo siento, Mr. Bunker! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Loop! ¡Tienes que volver al parque! ¡Eso intento! ¡Otra vez! ¡Ahí viene! ¡Prepárate, DJ! ¡DJ en camino! ¡Loop! ¡Salta a la bolsa de aire! ¡Aquí hay! ¡Oh! ¡Ay, cómo hice eso! ¡Oh! Creo que puedo detenerlo, pero debo estar en él. Cambiemos de lugar con tu vuelta hacia atrás en círculo. ¡Wow! ¡Este plan suena muy bien! ¿Estás listo? ¡Estoy listo! ¡Aquí vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Horra! ¡Zoomtástico! ¡Lo logramos! Necesitaremos un hombre mucho mejor para eso. ¡DJ, prepara tu bolsa de aire! ¡DJ en camino! ¡Otra vez! ¡Gancho al rescate! ¡Broom! ¡Broom, en... ¡Broom! ¡Gancho al rescate! ¡Gancho al rescate! ¡Eso es! ¡Gancho al rescate! ¡Muy bien! ¡Eso... fue increíble! Sobre tu deslicador, Brom, Ricky. Tiene el modo turbo y no me pude resistir. Lo sé, Loop, pero podemos seguir intercambiando deslizadores cuando quieras. Solo tienes que pedirlo. Creo que es mejor que me quede en el suelo por un tiempo. Tuve suficientes vuelos por un día. Yo puedo arreglar tu deslizador, Ricky. Pero, ¿cómo vamos a bajarlo? ¡Yo lo haré! ¡El rey del deslizador Broom está de vuelta! ¡El listo aturdidor! ¡Ricky, va por la derecha! ¡Por la izquierda! ¡Nadie puede detenerlo! Por favor, golpea solamente con la rueda delantera. ¡Lo intentaré! ¡Ricky, dispara! Gol de Ricky. Ricky Zoom gana. ¿No es increíble? Le enseñé a hablar a la cámara de Zoom. Y luego le enseñé todas las reglas del motobol. ¡Es la árbitra perfecta! ¡No, cámara de Zoom! ¡La árbitra no puede jugar! ¡Yo lo traigo! ¡Oh, no! ¡Haz tus deberes de hoy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Lo siento, oficial Bunker! ¡Oh, está bien, pequeña motocicleta! ¡La diversión no es contra las reglas! ¡De hecho, esa es una regla! ¡Ahora, Bunker! ¡Alerta de tránsito! ¡Oh, ahora me tengo que ir! ¡Problemas de tránsito en el cruce! ¡El oficial Bunker siempre está ocupado! ¡Él cuida toda la ciudad y lo hace él solo! ¡Necesita ayuda! ¡Y tengo una zoomtástica idea para poder ayudarlo! ¡Cámara de Zoom, baja! Estoy descargando todas las reglas del oficial Bunker en tu memoria. ¡Ahora la cámara de Zoom puede ser la oficial Zoom! ¡La asistente de policía, perfecta! ¡Vamos a llevársela al oficial Bunker! ¡Ah, ¿estás segura de que funciona? ¡Por supuesto que funciona! ¿Por qué no funcionaría? ¡La cámara de Zoom actúa gracioso! ¡Tal vez deberíamos probarla primero! ¡Bien! ¡Vamos a probarla! ¡Cámara de Zoom, sígueme! ¡Bien! ¡Intentemos algo fácil! Ricky, ¿podrías correr muy rápido para que la cámara de Zoom pueda tratar de atraparte? ¿Quieres que yo vaya muy rápido? Creo que puedo hacer eso. ¡Barrú! ¡Barrú! ¡Por favor, baja la velocidad! ¡Los límites de velocidad son por seguridad! ¡Oh! ¡Está bien, cámara de Zoom! ¡Lo haré! ¡Gracias! ¡Ten un buen motodía! ¿Ves? ¡Funciona bien! ¡Funciona perfectamente, escutio! ¡Las caras graciosas son divertidas! ¡Haz otra! ¡Bueno! ¡Eso es raro! ¿Segura que la cámara de Zoom funciona perfectamente? ¡Déjenme intentarlo! ¡Voy por la calle como cualquier triciclo normal! ¡Ahora creo que cambiaré de carril cuando quiera! ¡Por favor, permanece en tu carril! ¡Las calles son para todos! ¡Gracias! ¡Ten un buen motodía! ¡No soy una moto! ¡Soy un triciclo! ¡Pero muchas gracias! ¿Ves? ¡Funciona bien! ¡Por favor, haz otra cara graciosa! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Si tengo que! ¡Ella me obligó a hacer eso! Estoy segura de que fue un pequeño error. ¡Vayamos, oficial Zoom! ¡Esto no va a salir bien! ¡Puedo sentirlo en mis ruedas! ¡Muévete ahora! ¡Da la vuelta! ¡No hay necesidad de tocar la bocina! Lo siento. Debo arreglar la calle. Tiene muchos baches. ¡Oficial Bunker! ¡Le traje una sorpresa! ¡Esta es su nueva asistente! ¡Oficial Zoom! ¡Lista para ayudar! ¿Oficial Zoom? ¿Y qué es lo que hace? ¡Hola, motocicletas! Recuerden la regla. Hagan una línea uno a la vez. Y todos pasarán rápido. ¿Uno a la vez? De acuerdo. ¡Gracias! ¡Tengan un buen motodía! ¿Vieron eso? ¡Sí funciona! Construí. ¡Datemos la canción de trabajo! ¡Eh! ¡Qué! ¡Espera! ¡Espera! ¡Hola! ¿Te puedo ayudar? Un pequeño cambio puede hacer mucho más espacio. ¡Oye! ¡Esas son mis barreras! ¡Eso está... ¡Está mucho mejor! ¡Bien! ¡Ten un buen motodía! ¡Oh! ¡No soy una moto! ¡Soy un triciclo! ¡Pero gracias! ¡Increíble escutio! La Oficial Zoom podría ayudar de nuevo mañana. Parece que se divierte mucho. ¡Diversión! ¡Divertirse! ¿Se supone que debe hacer eso? ¡Oficialmente! ¡Alerta de semáforo! ¡Ay, no! Este semáforo se descompuso otra vez. ¡Voy para allá! Oficial Zoom, quedas a cargo de esto. ¡Al semáforo descompuesto! ¡No, Oficial Zoom! ¡Dijo que te quedarás aquí! ¡Oh, oh! ¡Divertirse! ¡Verde! ¡Avanza! ¡Rojo! ¡Detente! ¡Verde! ¡Avanza! ¡Rojo! ¡Detente! ¡Detente! ¡Avanza! 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 ¡Verde! ¡Roco! ¡Verde! ¡Roco! ¡Verde! ¡Roco! ¡Verde! ¡Azul! Esto es nuevo. La luz es azul. ¿Qué significa? ¡No, Lolo! ¡Oh, eso no está bien! ¿Qué está haciendo, Scutio? Creo que quiere divertirse en vez de hacer la Oficial Zoom. Interfiere con sus circuitos. ¡En marcha! ¡Cámara de Zoom! ¡Por favor, baja! La pinza es diversión. ¡Sigue la diversión! Yo me encargo de esto. Tú encárgate del Oficial Zoom. ¡Lo haremos! ¿Lo haremos? ¿Cómo? ¡La pinza es divertida! Oye, ¿qué fue eso? Oye, tenía que entregar eso. Los malabares con pizza son divertidos. Las pizzas no son para malabares. No te preocupes, Blip. ¡Las bajaremos! ¡Oh, la tengo! ¿Puedo comerla? Es de pepperoni. Lo siento, Blip. No debería ser eso. Cámara de Zoom. Por favor, debería ser un asistente de policía. ¿Qué es lo que más le gusta a la Oficial Zoom? ¡Las caras graciosas! ¡Loop! ¡Rápido! ¡Haz una cara graciosa! ¿Por qué? Tengo un plan. ¡Oh! Esa cara es muy graciosa. Continúa, por favor. Ahora, llévala con Maxwell. ¡Qué divertido! Muy bien, Ricky. Lo siento, Blip. Lo siento. ¿Qué? ¡Hola, Maxwell! No preguntes. ¡Es una larga historia! ¡Haz una cara graciosa! ¡Maxwell! ¿A dónde se fue la cámara de Zoom? ¿Hacia dónde, Ricky? Necesito tiempo para reparar su programa. ¡Ah! ¡Mantenganla ocupada! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Ya no es divertido! ¡Hagan caras graciosas! ¡Caras graciosas! Scootio, si atrapamos a la cámara de Zoom, ¿puedes apagarla? ¡Puedo hacerlo! Maxwell, ¿nos prestas tu imán? Para eso está aquí. DJ, trae el imán. Yo traeré la cámara de Zoom hacia ti. ¡Ricky! ¡Ayúdame! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Oye, oficial Zoom, mírame! ¡Burrú! ¡Burrú! ¡Muy, muy rápido! ¡Muy, muy rápido! ¡Por favor, más despacio! ¡Vamos, DJ! ¡Ja! ¡La atrapamos! ¡Ahora, Scootio! ¡Cámara de Zoom! ¡Es hora de una siesta! ¡Ahora, Scootio! ¡Apagando! ¡Lo siento, cámara de Zoom! ¡No estábamos listos! ¡Ya puedes detenerte, Loop! ¡Oh, oh, wow! ¡Bien! ¡Algo gracioso es fácil! ¡Pero mucho es difícil! ¡Todo está bajo control, Scootio! ¡La cámara de Zoom es fácil de reparar! ¡Creo que debe hacerlo antes y no después! ¡Pero tenía mucha prisa! ¿La oficial Zoom puede intentarlo cuando esté reparada? ¿No intentará divertirse otra vez? Bueno, eso sería demasiado. Como dije, la diversión no es contra las reglas. Y otra vez, esa es una regla. Avance, por favor. Espere, por favor. Muy bien. ¡Está reparada! Así está mejor, Scootio. ¿Puede quedarse ahí todo el día? ¡Por supuesto! ¡Cuando quiera! Ahora una cara graciosa, por favor. ¡Cara graciosa! Ahora avance. ¡Caras graciosas, por favor! ¡Adelante! ¡Más gracioso! ¡Está mejor! ¡Sí! ¡Ven! ¡Nadie tiene un motor más ruidoso que este! ¡Apuesto a que el mío sí! ¡Escuchen esto! ¡Wow! ¡Tú ganas! ¡Ese no fui yo! ¿Qué es eso? Sea lo que sea, está en la calle. ¡Vamos! El puente estará cerrado por unos minutos. Un vehículo especial viene en camino. ¿Qué vehículo especial? ¡Wow! 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 ¡Es el gran Stihl! No puedo decirles, pero... Sí, es él. Ya podemos pasar, ¿verdad? Bueno, creo que sí, pero no... ¡Wow! 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 Hola, ¿qué tal? ¡El gran Stihl! Saludos, pequeños. Saluden a mi increíble moto de acrobacias. La mandé a hacer especialmente para mi nuevo espectáculo. ¡El espectacular espectáculo de acrobacias del gran Stihl! ¡Con acrobacias! Esta noche, ¿les gustaría ver algunas? ¡Sí! ¡Por favor, sí! ¡Este es el mejor espectáculo de todos! ¡Y eso que todavía no lo vemos! ¡Wow! ¡Este es el mejor espectáculo de acrobacias! ¡Es increíble! ¡Wow! ¡El gran Stihl! Bueno, hay mucho que hacer para un espectáculo como este. Podría hacerlo solo porque soy el gran Stihl, pero es mejor con ayuda. ¿Quién quiere ayudarme con mi gran espectáculo? ¡Sí! 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 ¿Podemos, por favor? ¿Estás seguro de eso? No sé si somos tan grandiosos. No soy nada grandioso. Sé que ustedes cuatro son un gran equipo. Es por eso que tengo un trabajo especial para cada uno. ¡Wow! ¡Wow! Esto es para controlar la música. ¡Adelante! ¡Danos un ritmo, DJ! ¿Lo estoy haciendo bien? ¡Lo haces increíble! Para el espectáculo de hoy, puedes estar a cargo de la música y los láseres. ¿Láseres? ¿Yo? Ah, no sé si puedo hacerlo. ¡Lo logré! ¡Mi tablet está conectada a la computadora de la motocicleta! ¡Miren! ¡Puedo bajar la pantalla! ¡Bajando la pantalla! ¡Oh! ¡Esa no era! ¡Pero esa es la idea! ¡Sí, así es! ¡Controlarás todas las rampas y las puertas para el espectáculo! ¿De verdad? ¿Yo? ¿Están listos para practicar? ¿Qué voy a hacer, Steel? Puedo hacer muchas cosas, como... ¡Puedo tocar mi nariz con la lengua! ¡Mira! ¡Increíble! Pero tú serás el maestro de ceremonias. Entretendrás al público. ¡Inténtalo! Dije que hay un gran público listo para ver al gran Steel. ¡Hola a todos! ¿Quién está listo para el show? Yo no lo he visto, pero parece bueno. Eso es todo, chicos, estaré por allá. ¿Podrías hacer unas vueltas hacia atrás? ¿Todos están listos para practicar? Apuesto a que te estás preguntando qué es lo que tú harás, ¿verdad, Ricky? Sí, algo así. Tú harás acrobacias conmigo. Y si lo haces tan bien como creo, aprenderás todos mis secretos de súper acrobacias. ¿Secretos de súper acrobacias? Te dije que el gran Steel estaba aquí. Y mira, ahí está Ricky. ¿Qué estará haciendo aquí? ¿Están todos listos? Y... ¡Música! ¡Scutio! ¡Levántalo! Oh, espera. Es este. Oh, oh, esperen. Ya lo tienen. Eh, bienvenidos a todos y cada uno al show del... Gran Steel, o creo que así es el nombre. ¡Scutio! ¡Ruedas impresionantes! ¡Las tengo! ¡Wow! ¡Vamos, Ricky! ¡Cuidado, DJ! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ah! No fue tan grandioso como podría haber sido, pero lo lograremos. ¡Guau! Espero que el espectáculo de verdad sea mejor. Todo lo que tenía que hacer era que las rampas salieran a tiempo y no pude hacerlo. Todo lo que tenía que hacer era no caerme. ¡Y me caí! ¿Láseres y música al mismo tiempo? No puedo pensar en dos cosas a la vez. Creo que no deberíamos hacer el show. Niños, casi olvido la acrobacia más grande, genial y súper asombrosa de todas. ¿Quién quiere ayudar? ¡Increíble! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡A esta acrobacia la llamo la bala de cañón Steele! ¿Vas a dispararte a ti mismo de un cañón? No te preocupes. Siempre planeo hasta el más mínimo detalle. Nunca haría algo tan loco. Ahora, dispárame del cañón. ¡Hacia allá! Donde pueda aterrizar a salvo. Bueno. ¿Ves? ¡Eso es mucha potencia, Ricky! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuego! ¡Gracioso! ¡Gracias! Yo no quise lanzarlo tan lejos. ¿Cómo va a regresar? La moto de acrobacias está aquí. Encendiendo motores. ¿Fuimos nosotros? Ah, tenemos que apagarlo. ¿Steel? ¡Esperen! ¿Ricky? ¡Sutio! ¿Qué está pasando? ¡Se está conociendo solo! ¡Buscando al gran Steele! ¡Ricky! ¿Qué pasó? ¡Toot! ¡Buster! Hubo un pequeño problema. Iré a buscar a Steele para el show. Pero necesito que se encarguen del público hasta que regrese. ¿Pueden hacerlo? ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Cuidado! ¡Ricky! ¡No podemos hacer que se detenga! ¡Tendré que hacerlo mientras se mueve! ¡Baje la rampa! ¡Claro! ¡Sí! ¡La rampa! ¡Oh, debe ser fácil! ¡Oh! ¡Yo lo hago! ¿Es esta? ¡O tal vez esta! ¡O esta! ¡No! ¡La rampa! ¡Creo que es... ¡Esta! ¡Esa tampoco es! ¡No importa! ¡Yo me encargo! ¡Ricky al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Oiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos! ¡Vamos! ¡Scutio! ¡Ya estoy aquí! ¡Puedo ver todo desde arriba! ¡Esperemos que esta cosa pueda encontrar a Steele por sí sola! ¡Wow! ¡Un deslave! ¡Sosténganse, amigos! ¡Esto va a saltar un poco! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Todos están bien! ¡Sloid, amigo! ¿Dónde estamos? ¿Y dónde está Steele? Amigos, el Gran Steele está aquí en alguna parte y tenemos que encontrarlo. ¿Hola? ¡Soy el gran Steel! ¿Hay alguien ahí? ¡Deprisa, chicos! ¡Tenemos que llegar al party! ¿Por qué tanta prisa, Ricky? ¡No tengo prisa! ¡Sólo me gusta ir rápido! ¡Sí! ¿Por qué tanta prisa, chicos? ¡Ahí estás, DJ! ¡DJ! ¿Puedes arreglar este tornillo suelto? ¡Me ha estado picando todo el día! ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Ricky, suma aquí! Ricky, hay una bicicleta atorada en las rocas de Villa Parabrisa. Tu padre y yo tenemos una afinación en este momento. ¿Crees que puedas manejarlo? ¡Yo me encargo de eso, mamá! ¿Qué sucede, Ricky? ¡Hay una bicicleta atorada! ¿Quién quiere ayudar con el rescate? ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Loop, salta! ¡Eso es increíble! ¡Esperen! ¡Vamos, DJ! ¡Ya casi llego! ¡Gracias por sacarme de esas rocas! ¡Ah! ¡DJ! ¿Qué pasa? ¡Me perdí todo! ¿Qué es lo que pasó? ¡Fue espectacular! ¡Barrarrrrrm! Él decía, ayuda, ayuda. Y Ricky dijo, Tancho, al rescate. Y había un robot láser que hacía ¡pum, pium! Y... No había un robot láser. Oh, creo que imaginé esa parte. Pero aún así fue un gran rescate. Tal vez sea de más ayuda la próxima vez. Si llegara más rápido. Vayamos al parque de diversiones como lo planeamos. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Buena idea! Oh, eh, los alcanzo después, Ricky. Tengo algo que hacer. Ricky es rápido, pero tú eres grande, fuerte y tienes esas increíbles herramientas. Hablando de herramientas, ¿me ayudas con esa fotografía? Sí, mis herramientas están bien, pero ¿no podrías ayudarme a ser un poco más rápido? Podría darte un motor de propulsión, pero tendría que ponerlo en tu caja de herramientas y es... ¡No importa! ¡Vale la pena! ¿Estás seguro, DJ? ¡Piénsalo bien! ¡Sí, lo haré! ¡Sí, claro! ¡Ya lo pensé y vale la pena! Bueno, ¿es ese medidor de alado? Asegúrate de que esté en verde o en amarillo. Si cambia a rojo, significa que vas demasiado rápido. No creo que esto sea tan rápido. ¡Ten cuidado, DJ! ¡Podrías tener un accidente! ¡No estás acostumbrado a ir tan rápido! ¡Guau! ¡Se siente increíble! Oye, ¿puedo apretarlo con mi destornillador? No, no puedes, ¿recuerdas? Ya no podrás volver a tomar tus herramientas. ¡Muy bien! ¡Paroom! ¡Aún vale la pena, ¿no? Solo necesito un poco de práctica. Recuerda lo que te dije, que no llegue al rojo, solo al verde o al amarillo. ¡Cometo a tener cuidado! ¡Gracias, Maxwell! ¡Iré a dar una vuelta rápida! ¿En sus marcas listos? ¡Baroom! ¡Baroom! ¡A toda velocidad! ¡Baroom! ¿Cómo hace eso? ¡Modo Turbo! ¡Yupi! ¿Cómo es que hace eso? ¡Hola, Ricky! ¿Una carrera? ¿Quieres correr contra mí, DJ? ¡A toda velocidad! ¡Baroom! ¡Eso fue increíble! ¡Eso fue divertido! ¡Eres tan rápido como Ricky! DJ, ¿cómo hiciste eso? ¡Es magia! ¡Es magia, ¿verdad? Posiblemente sea esto. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¡Es un motor de propulsión que me dio Maxwell! ¡Y no es la velocidad máxima a la que puedo ir! ¡Wow! ¡Y apuesto a que si puedes ir más rápido, darás más vueltas! ¡Increíble! DJ, ¿puedes arreglar este tornillo suelto? ¡Me ha estado picando todo el día! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ahora no! ¡Hagamos otra cosa! ¡Oh! 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 ¡Hola, niños! Llevo un paquete conmigo que debo entregar a los Whistbang pronto! ¿Podrían ayudarme? No hay problema, don Hoopla. Yo me encargo de eso. Bueno, ah, solo póngalo en mi asiento. Oh, ¿no era Ricky el más veloz? De hecho, DJ es la moto indicada para este trabajo. Oh, sí, claro. Ve, DJ. Sí. Y gracias. ¡Propulsores, ahora! ¡Sí, eso es! ¡Oh! Alguien se ha estado comiendo sus verduras. ¡Vayamos! ¡Woo-hoo! 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 ¡Wow! ¡Oh, eso fue rápido para un triciclo! ¡Gracias, DJ! ¡Woopy! ¡A toda velocidad! DJ, ¿estás bien? Estoy bien. Y puedo ir más rápido que eso. Imagina cuántas buenas acciones puedo hacer. Yo creo que haces buenas acciones sin importar lo rápido que vayas, DJ. Solo no te emociones demasiado. ¡Barrón! ¡Barrón! Esto empieza a ponerse un poco peligroso. DJ... ¡Adiós, amigos! ¡Vamos! ¡Barrón! ¡DJ! ¡Escucha! ¡Ya sé qué vas a decir! ¡Quieres otra carrera! ¡Vamos! ¡Barrón! ¡No! ¡Espera! ¡Solo quiero hablar! ¡Más lento! ¡Está empezando a ir muy rápido! ¡Debemos decirle que baje la velocidad! ¡Barrón! 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 ¡DJ! ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda! No te preocupes, DJ. Te vamos a bajar de ahí. No estoy preocupado Ricky. Bueno, tal vez solo un poco. Voy a quedarme con los ojos cerrados por ahora. ¡Ricky! ¡Al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Gancho al rescate! ¡Ya voy, DJ! ¡Puedes abrir los ojos! ¡Sé que puedo hacerlo, pero no quiero hacerlo! ¡No! ¡Es solo un problema técnico! ¡Ya lo tengo! ¡Vamos, Ricky! ¡Oh! ¡Hola, Ricky! ¡Oh, oh! ¡Esto no es bueno! ¡Necesitamos esto para bajar! ¡No hay problema, Ricky! ¡Puedo arreglar tu cabrestante con mi... ¡Oh, cierto! ¡No puedo usar mis herramientas con este propulsor encima! ¡Bueno, no soy bueno arreglando cosas como tú! ¡Creo que debemos pensar en algo más! ¡Ah! 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 ¡Gracias, DJ! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, DJ! ¡Es bueno disfrutar de la vista de vez en cuando! ¡Mira todo, Wilford! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Es bueno tenerte de vuelta, DJ. Muy bien, DJ. Gracias por rescatarme, Ricky. Nos rescatamos el uno al otro. Creo que le voy a regresar esto a Maxwell. Y rápido puede ser bueno para Ricky, pero arreglar cosas es bueno para DJ. Entonces, ¿puedes arreglar este tornillo suelto? Me pica mucho. No hay problema. ¡Guay! ¡Qué bueno tenerte de vuelta, DJ! ¿Para qué quiere que inspeccionemos el puente? ¡Ah, muy goma! Demascar es un terrible peligro para la seguridad. Es muy gomosa y rosada. ¿Lo es? Está bien. Bueno, creo que nos encargaremos de eso. ¿Puedes hacerte cargo aquí, Ricky? ¡Claro! ¡Despejado! ¿Blobos? ¿Para qué son? ¡Para la fiesta! Le daré a tus padres un trofeo especial de agradecimiento por todo lo que hacen para ayudar a la ciudad. ¡Oh! Yo iré por el trofeo. Ustedes tienen que arreglar la casa para la fiesta. ¿Una fiesta? ¿Aquí? ¡Impresionante! La casa debe estar perfecta. Cámara de zoom. ¡Ahora! Siga a Hank y a Helen para saber cuándo vengan de regreso. Hagamos una gran fiesta para mamá y papá. Amigos de la fiesta, ¡zum! ¡Arrubar! ¡Rueben más rápido! ¡Vamos! Los globos aquí, y aquí, y otros más aquí. ¡Los amarillos también! Necesitamos serpentinas y... ¡Oh! ¿Qué es eso? Oh, no lo sé. Pero creo que yo lo hice. ¡Lup! Lo siento. Estaba en el jardín. Al menos es una bonita tierra de jardín. ¡Es horrible! ¡La fiesta está arruinada! No, no lo está, Tooth. Yo sé cómo limpiarlo. ¿Una aspiradora? ¿Y qué hace? Limpia los desastres. ¿De verdad? Creí que los desastres desaparecían solos. Vi a mi papá usar esto. ¡Veamos! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Lo hice! ¡No quiero que me limpie! ¡Oh! ¡Intentémoslo otra vez! Esto funciona muy bien. Ricky, al rescate otra vez. Bueno, está bien, creo. Pero ¿y el jardín? ¡Es un desastre! Nadie limpia el jardín. Es un jardín. Se supone que está sucio. Todo tiene que estar perfecto. No veo goma de mascar. No creo que la goma de mascar sea peligrosa. Ahí está ese sonido otra vez. ¿Qué crees que sea? ¡Cámara de Zoom! ¡Escóndete! ¿Qué es ese sonido? No es nada, Hank. Vamos a casa. ¡Vamos! No creo que esta aspiradora sirva para el jardín. ¡Yo te ayudo! ¡No! ¡Funciona! Estamos estirando el jardín. ¡Ya vienen tus papás! ¡Ya vienen de regreso! ¿Qué? ¡Y todavía no acabamos! Ricky, hay huellas de neumáticos en las rampas. Pero son rampas. ¿No debería de haber huellas de neumáticos? Todo tiene que ser perfecto. ¡Sí! 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 ¡Es perfecto! ¡Creo que todo está perfecto! ¡Ah! Todo está... ¡Wow! ¡Miren! La casa está excelente. No, está perfecta. Pequeñas motocicletas hicieron... ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Todavía no está limpio. ¡Más poder, Ricky! ¡Ponlo en el máximo! ¡A toda potencia! ¡Wow! ¡Aquí voy! ¡Renki! ¡Hay un desastre! ¡No te preocupes, Dud! ¡La atraparáremos! ¡Vroom! 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 ¿Por qué esa aspiradora tiene que ir tan rápido? No tan rápido como Ricky Zoom. ¿Ah? ¡Oh! 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 ¿A dónde se fue? ¿Qué pasa, cámara de zoom? Ricky, tus papás están cerca de tu casa. DJ, distráelos. ¡Es momento de arrancar! ¡Señor y señoras, zoom! ¡Miren por allá! ¿Ver qué? ¿Estás bien, DJ? Ah, oh, ah, esperen. Ah, esa no es su casa. Es un árbol. Ah, su casa es de ese lado. Les mostraré. ¡Voy! ¡Voy! ¡Yo también! ¡Se va a caer por allá! ¡Eso no es bueno! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos! ¡Vamos! ¡Gancho al rescate! ¡Lo tengo! ¡Te tenemos, Ricky! ¡Gracias, chicos! ¡Ahora volvemos a la fiesta! ¡Pause! ¡Mamá y papá están aquí! ¡Ay, no! ¡No estamos listos! ¡Oficial Bunker, escóndase! ¡Oh, sí, claro! ¿Y ahora? ¿Por dónde es su casa? Creo que es por este camino. Es de este lado, DJ. ¿Están seguros? ¡Oh, es cierto! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ah! ¡Tienen que ver estas flores! ¡Ven lo floridas que son! ¿Qué no son las mismas flores de siempre? Sí, pero ¿verdad que huelen muy rico? ¡Huelan! ¡Huelan! ¡Tenemos que hacerlo rápido! ¡Oh, máximo poder! ¡Loop! ¡No! ¡No! ¿Qué fue eso? Ricky, ¿estás bien? ¡Eh! ¡Solo un problema con la aspiradora! ¡Oh, un pequeño problema! ¡Limpiaron globos, serpentinas, ¿qué está pasando aquí? ¿Es una fiesta? Sí, pero no salió como quería. Se suponía que era una fiesta para ustedes. ¿Ah? Porque son unas grandiosas motos de rescate. ¡Pero está arruinada! ¡Oh! 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 Y ahora están llorando por el horrible, horrible desastre que hicimos! ¡Oh! ¡No, Tooth! Estoy llorando por lo especial que es todo esto. Ustedes tuvieron muchos problemas por nuestra culpa. ¡Pero es un desastre! ¡Hay polvo por todas partes! ¡Eso no importa, Tooth! Nos hicieron sentir especiales con solo intentarlo. ¿Podemos hacer la fiesta afuera? ¡Aquí hay mucho polvo! ¡Aquí hay mucho hambre! Wilford le agradece a los Zoom por todos los rescates. ¡Sí! Y nosotros les agradecemos a Tooth, Ricky y a sus amigos por organizar una fiesta tan maravillosa. ¡Sí! ¡Vamos, chicas! Ahí está ese sonido otra vez. ¿Qué podrá hacer? Ya no necesitamos que la cámara de Zoom lo siga. Sí, lo sé. Déjala, le gusta. ¡Sí! ¡Esto es un tástico! Los llamo Ellie Zooms. Es un fantástico nombre, ¿no? Y aparte de eso, nos ayudarán mucho con los rescates. ¡Wow! Gracias, Maxwell. Gracias, mamá y papá. Voy a volar un poco más. ¡Oh, oh! Suena como una emergencia. Será mejor irnos, Frank. ¡Esperen! ¿Puedo usar mis increíbles Ellie Zooms? ¡Oh, qué fantástico nombre! Lo siento, Ricky. Maxwell tiene que enseñarte a usarlos primero. Oh, bueno. ¡Vamos, Ricky! Tenemos que leer las instrucciones. No tomará mucho tiempo, ¿verdad? No, no. Esto será muy simple. Solo necesitamos el fácil libro de instrucciones. Ah, tal vez después tengo que irme y mostrarle esto a mis amigos. ¡Pero, Ricky, las instrucciones! Hola. ¿Cuál va a ser su orden? Serían cuatro de aguacate, cinco de piña y una de espinaca y mango. ¿Qué? Yo inventé esa. Es muy rica. Bueno, muchas pizzas para el picnic de pizza de la maestra Bykley. Gracias, papá Willy. Hola, amigos. Ricky, ¿qué es eso? Sí, estoy casi seguro de que antes no tenías una caja misteriosa pegada a ti. ¡Miren esto! ¡Elly Zooms! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh, qué increíble! ¡Wow! ¡Oh! 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 Ricky, ¿estás bien? Sí. Solo hacen eso cuando trato de avanzar. ¿Tienes instrucciones? Amo las instrucciones, especialmente cuando lleva mucho tiempo leerlas. Estoy bien. Solo requiero un poco de práctica. Muy bien. Pero después el picnic de pizza de la maestra Bykley. Es como un picnic, pero con pizzas. Son dos cosas geniales en una. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Maestra Bikely! ¡Las pizzas están en camino! ¿No están emocionados? Sería un mejor picnic de pizzas si hubiera pizzas, ¿no? No te preocupes, Troy. Estoy segura de que Blippi está en camino. Tal vez perdió las pizzas o tiró las pizzas o se perdió con las pizzas. Me gusta decir pizza, 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 pizza. ¡Ahora ya me dio más hambre! ¿De pizza? ¡Pizza, pizza, pizza! No, Ricky. ¿Qué tienes en la espalda? ¿Es algo nuevo? Me gusta cuando me preguntan eso. ¡Eli Sooms! ¡Vamos! ¡Eli Sooms! ¡Qué maravilla! Ya llegaron las pizzas y no se me cayó ni una sola. Las pizzas se arruinaron. Lo siento. Es que no estoy acostumbrado a mis Eli Sooms. Tal vez necesitas que alguien te enseñe cómo usarlos. El pepperoni todavía sirve y creo que los champiñones no tienen mucho polvo. ¡Salma la espinaca y el mango! ¡Deja el resto! ¡Pudo arreglarlo! Voy a... Voy a ir por más pizzas. Pero no eres una motocicleta repartidora como yo. ¿Ves la gorra? Pero pudo traer más pizzas mucho más rápido. Eso arreglaría todo. Oye, Ashley. ¿Vamos por nuestras propias pizzas? ¡Sí! Lo siento, Maestra Bikeley, pero creo que haremos nuestro propio picnic de pizzas con pizzas de verdad. ¡Pizza, pizza, pizza! ¡No! Traeré nuevas pizzas para su picnic, Maestra Bikeley. ¡Se lo prometo! Voy a ordenar para que estén listas cuando lleguemos. Sí, bien pensado, Scootio. ¡Para la mía quiero! ¡No ese aguacate! ¡Acabo de inventar eso! Orden lista. ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Oh, hola! ¿Están aquí por lo del picnic? Ah... Estamos aquí para un picnic. ¡Muy bien! Acabo de terminar las pizzas para el picnic. ¡Diez pizzas, sí! Hola, Papá Willy. Ah, Ricky. Lo siento. Ya no hay pizzas. Ya cerramos. ¿Cerrado? Pero si ordenamos diez pizzas para el picnic de la Maestra Bikeley. ¡Vamos! ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Pipip! Ordenamos diez pizzas. Y ellos tienen diez pizzas. Creen que... ¡Se llevaron la de nuez y aguacate! ¡Ashley! ¡Troy! ¡Esperen! ¡Esas no son sus pizzas! ¡Sí son! ¡Papá Willy nos la dio porque las pedimos y ahora son nuestras! ¡Mira qué buenos somos para llevarlas! ¡Apuesto a que somos mejores para comerlas! ¡Soy el mejor comedor de pizzas! ¡Tenemos que recuperar esas pizzas! ¡O no habrá ninguna para el picnic de la Maestra Bikeley! ¡Elli, Zooms! ¡Vamos! ¡Wow! 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 ¿De verdad puedes seguirlos con esos? ¡Sólo puedes ir en reversa! ¡Pues entonces los seguiré en reversa! ¡Farro! ¡Oh! ¡Wikki! ¡Lo siento, chicos! ¡Pero esas pizzas son para el picnic de la Maestra Bikeley! ¡Wikki! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Hasta luego! ¡Les guardaremos un poco de pizza, pizza, pizza! ¡Oh! 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 Ricky, ¿estás bien? Lo siento. Es que no estoy acostumbrado a ellos. Son difíciles de usar. Y debí aprender con Maxwell antes de usarlos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué desastre! El puente estará cerrado hasta que todo esté despejado. Retrocedan pequeños motociclistas. Creo que ahora nunca recuperaremos mi pizza de nuez y aguacate. ¡Ni las demás! La Maestra Bikeley va a estar muy triste. Ya están del otro lado del camino. Y el puente es la única manera de cruzar. A menos... ¡Él hizo un vamos! ¡Wow! ¿Otra vez vas a volar sin saber bien cómo se usan? ¡No! ¡No lo haré! PPIES Ricky, ¿regresaste? ¡Y estoy listo para aprender! ¡Enséñame cómo usar estas cosas! ¡Ay! ¿Ahora quién le está gruñendo la panza? ¡Oh! ¡Es a mí! Bueno, estoy segura de que las pizzas llegarán pronto. ¡Espero! Bueno, es un clic para ir hacia atrás y otro clic para ir hacia adelante. ¡Bien! Un clic para ir hacia atrás y un clic para ir hacia adelante. ¡Ya entendí! ¡Wow! ¡Wow! Practiquemos una vez más. Y tal vez ya estés listo para volar. ¡Otra vez! ¿Dónde está Ricky? Que no sabe que tal vez ya se comieron las pizzas. ¡Y no fuimos nosotros! ¡Miren! ¡Lo logró! ¡Está volando hacia adelante! ¡Sí! ¡Vamos, Ricky! Subamos a Villa Parabrisa a hacer nuestro picnic. ¡Muy bien! ¡Yu-hu! ¡Es un ladrón de pizzas volador! ¡Protege las pizzas! ¡Maru! ¡Ya te dijimos! ¡Son nuestras pizzas! ¡Papá Willy nos dijo eso! ¡Listo! ¡Está despejado! ¡My room! ¡Se dirigieron a la Villa Parabrisa! ¡Deprisa! ¡Aspir! ¡Troy! ¡No! ¡Esperen! ¡Papá Willy se equivocó! ¡Ese era para el picnic de la Maestra Bygley! ¡Son nuestras pizzas! ¡Las pizzas! ¡Ah! ¡Ah! Pensé que era bueno para balancearme. ¡Pero no lo soy! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ricky al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos! ¡Vamos! ¡Gracias, Ricky! ¡Las pizzas! ¡Especialmente la mía! ¡Voy por ellas! ¡Vamos! ¡Vamos, Ricky! ¡La Maestra Bygley va a estar muy feliz! ¡Vamos, Ricky! ¡Sí! Entonces, ¿de verdad son para la Maestra Bygley? Pensamos que eran nuestras. Pueden comer un poco si vienen con nosotros. Todavía hay tiempo para el picnic de pizza. ¡Pizza! 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 ¡Oh, y un perfecto aterrizaje! ¡Mírate, Ricky! ¡Ahora eres todo un experto! ¡Sí! ¡Ahora ya sé usarlos correctamente! ¡Sí! ¡Ay! ¡Las pizzas llegan justo a tiempo! ¿Me puedes traer un poco antes de que se las terminen? ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Oh, Ricky! ¡Al rescate otra vez! ¡Oh, oh, oh! ¡Fairroom! 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 ¡Es increíble, Ricky! No sabía que podía hacer esto. ¿Ah, sí? Bueno, yo no sé si puedo hacer esto. ¡Oh! 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 ¡Oigan! ¡Sí puedo! Ahora vean lo que podemos hacer. ¡Sí, Scutio! ¡Vamos, Scutio! Lo programé para copiar mis movimientos. ¡Guau! ¡Mírense los tres! ¡Son muy talentosos! ¡Un show de talentos! Podríamos hacerlo aquí. Este podría ser el escenario. ¡Sí! ¡Vamos por DJ! ¡No se lo puede perder! ¡Va, Ro! Vamos ya a construir, canta esta canción. Canta así y el trabajo puede ser mejor. Fue un trabajo pesado. No puedo creer que ya casi terminamos. Ningún trabajo es pesado cuando cantas la canción del trabajo. Vamos ya a construir, canta esta canción. Canta así y el trabajo puede ser mejor. ¡Eso es, DJ! ¡DJ! Estamos organizando un show de talentos. ¡Vinos! ¿Cuál es su talento? ¿Mi talento? No sé si tengo algo de eso. Si quieres te doy uno de los míos. Tengo muchos. Como este. ¿Tienes que estar en él? Sí, tengo que. Mamá, papá, ¿puedo? De todos modos, ya casi terminamos. Puedes ir, hijo. Vamos ya a construir, canta esta canción. ¡Sí! ¿Y entonces qué haces en el show, DJ? Yo, ah, no lo sé. Deberías cantar. Eres bueno cantando. ¡Sí! ¡Canta algo! Ah, bueno, ah, creo que puedo intentarlo. ¡Oh! 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 Está bien, DJ. Te hemos escuchado muchas veces. Sí, pero no cuando me están viendo. Puedes fingir que en la de TV puedes hacerlo. ¡No puedo! ¡En verdad! Apuesto a que sí, pero primero necesitamos un público. Hoy habrá un show de talentos en casa de Ricky. Show de talentos en casa de Ricky. Con actos increíbles que no podrán creer. Con actos increíbles que no podrán creer. Y DJ va a cantar. Y DJ va a... ¡Ups! No, no lo haré. No puedo. Sólo inténtalo otra vez. En el escenario. ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué le pasó al escenario? No entiendo. Ah, hola, Ricky. Estoy rompiendo estas cajas viejas para reciclarlas. Siempre es bueno reciclar. ¿Significa que el show de talentos se cancela? Supongo que sí. Había planeado una rutina de baile. ¡Iba a ser grandioso! Yo iba a equilibrarme sobre una tabla y tal vez caerme. Yo también iba a presentarme de alguna manera. ¡Un momento! ¿Y si hacemos otro escenario? ¡Uno mejor! ¡Uno que se mueva! ¡Vamos! Esto es perfecto, Maxwell. Será un gran escenario. ¿Tenemos que empujarlo? ¡Es enorme! No. Tiene su propio motor. Pero es un poco lento. Y un poco viejo, y un poco pesado y ruidoso, y un poco oxidado y sucio. Tiene muchos pocos. Y tienen que dirigirlo un poco. ¡Ah! ¡Es perfecto! ¡Vamos a construir! ¡Grandioso! ¡Gracias, Maxwell! ¡Vamos a mi casa! ¡Oh, oh, oh! ¡Muperon! ¡Cuidado! ¡A un lado! Un tráiler muy lento va pasando. No hay tránsito de este lado, Luke. ¡Eso es detrás de nosotros! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, yo les voy a ayudar. ¡Ja, ja! ¡Quítenos todo el camino! ¡Salgan del camino! ¡Nos están atrasando a todos! ¡Estoy bien! Disculpenos. Es muy lento. ¡Desvíalo a la izquierda, Ricky! ¡Entendido! ¡Pueden pasar! Y asegúrense de venir a nuestro show de talentos. ¡Es el mejor de todos los tiempos! ¿Cómo va la construcción, DJ? ¡Ya falta poco! ¡Vamos ya a construir! ¡Canta esta canción! ¡De verdad! ¡En serio cantas muy bien, DJ! ¡Oh! ¿Estaba cantando? ¡Desvíalo a la izquierda, Ricky! ¡Ayúdenme, chicos! ¡Eso es! ¡Vamos ya a construir! ¡Canta ya esta canción! ¡Qué bien cantas, DJ! ¡Oh! ¿Estaba cantando? ¡Bueno! ¡Mi casa es todo derecho! ¡Listos para girar y dar vueltas! ¡Empujen fuerte! ¡No! ¡Empujamos muy fuerte! ¡No! ¡Empujamos muy fuerte! ¡Vamos a detenerlo! ¡ScootBot, ahora! ¡Presuren el botón de alto! ¡ScootBot! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Ayuda! ¡No te preocupes, DJ! ¡Yo te bajaré! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisor de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos! ¡Vamos! ¡Gancho al rescate! ¡Ahí voy, DJ! ¿Estás bien, DJ? ¡Pero mis neumáticos están temblando! ¡Sí! ¡Bien hecho, Ricky! ¡Sóstete de mí, DJ! ¡Se va a caer! ¡Gracias, Ricky! ¡Wow! ¡Se cayó todo! ¡Creo que no habrá show de talentos! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Aún funciona! ¡Ah! ¡Aún funciona! ¡Ah! ¿DJ? ¿Qué estás haciendo? ¡Todavía podemos hacerlo, chicos! ¡Aquí tenemos todo para el escenario! ¡Justo aquí! ¡Pero el público ya está en camino! ¡No hay tiempo! ¡Sí, sí hay! ¡Tengo un secreto, chicos! ¡Construir siempre es más rápido si cantas la canción del trabajo! ¡No sabemos esa canción! ¡Yo les enseño! ¡Vamos, chicos! ¡A construir! ¡Vamos ya a construir! ¡Canta esta canción! ¡Canta así y el trabajo puede ser mejor! ¡Vamos ya a construir! ¡Canta esta canción! ¡Canta así y el trabajo puede ser mejor! ¡Vamos ya a construir! ¡Canta esta canción! ¡Canta así y el trabajo puede ser mejor! ¡Vamos ya a construir! ¡Canta! ¡Oh! ¡Qué hermosa voz! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Ah! ¿Ves, DJ? ¡Tú puedes cantar! ¿En serio? ¡Sí puedo! Más de música ¡Tú podemos cantar! ¡ crushing! ¡No! ¡P ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo, DJ! Vamos ya a construir, canta esta canción. Vamos ya a construir, canta esta canción. Canta así y el trabajo puede ser mejor.